Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Y damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Hoy un episodio especial. Hoy, Chelín, ¿cómo estás, Chelín? Un episodio exclusivo. Un episodio exclusivo. Me siento en familia. ¿Se siente en familia? Me siento en familia. ¿Usted estudia acá? Siempre. Siempre. De algo se acordó, Chelín. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a este episodio. Esto es un episodio especial porque por primera vez no tenemos un invitado. Aquí vamos a tener como unos 100, 150 invitados vamos a tener hoy. Porque hoy, damas y caballeros, el chocero, por primera vez, está haciendo un episodio en público y lo está haciendo en la UJCB. Ahí están todas haciendo los mandos por ahí. Buena onda. Y bueno, Chelín, quiero saludar al rector. Saludos, rector. Saludos para el rector. Saludos para aquellas personas que decidieron venir acá a acompañarnos. Pero bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial. Y es que vean, en la universidad no hay nada más lindo que la etapa de la universidad. Pero usted iba por la babyhood o iba por estudiar. Es que mire, en mi universidad yo llevaba una carrera que se llamaba bancaria. Bancaria. Yo pasaba en los banquitos de la... No, me voy a quecer. No, que es cierto, pues. Aquí no se llevas a clases, pues. O sea, que usted pasaba en el banquito viendo a las personas ahí. No, pero me llevaba jugando cartas. Cartas. Depende, pues. Usted muy... Pero yo jugaba a Yu-Gi-Oh. Ahí donde me ve, tengo un pasado otaku. Tienes ojo otaku. Pero me bañaba, claro. ¿Quién más juega a Yu-Gi-Oh por aquí? No, nadie. Nadie lo apoya. Todos, ahí ya señalaron a una. Ok. Hoy vamos a tener varios invitados, pero primero, mire que quiero conocer a algunos de los alumnos. ¿Cómo es la vida estudiantil aquí en la JCB? ¿Cómo se imagina? Bueno, ¿cómo es, Chilín? ¿Cómo es el asunto? La verdad es que yo siempre los miro con un porte exoderante, con sus camisitas. Mire, su respectiva camisita de cada carrera, ingeniería civil y arquitectura. Hoy tenemos, ¿cuál es su nombre? Alison Serrato. Alison Serrato. Ok. Alison, ¿se ve seria usted? Así dice. ¿Usted estudia? Arquitectura. Es que yo creo que porque está al lado de la ingeniería. Es que ahí estás en rebelión. Hay controversia ahí. El privado sí nos lleva. Sí, se lleva. Y tenemos un estudiante de ingeniería. ¿Tu nombre? Ruth Calix. Ruth Calix. Ok, la verdad, para nosotros es un placer tenerlos acá y nos gustaría que nos contara un poco cómo viven ustedes, cómo viven la carrera aquí. ¿Saben qué? La primera pregunta que debo hacer, ¿qué es? ¿Quién es? Es que es la rivalidad en redes sociales. ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Civil. Civil. Vamos a ver, ¿por qué te gusta? ¿Por qué es mejor Civil? Siento que es un poco más completa en las áreas de matemáticas y estructurales que es mejor a mí. Mientras que en los de arquitectura siempre se quedan en estática. ¡Bien! ¿Por qué es mejor? Ahí nomás. Ah, pero hubieran en AutoCAD, en AutoCAD de todos mis compañeros, nosotros somos muy reprobados. No, todas las carreras, todas las carreras tienen, todas las carreras tienen algo lindo, todas las carreras tienen algo bonito. ¿Para aportar? Para contar y para aportar también a la sociedad, porque para eso son. Ahora, ¿hace cuánto estudian acá? ¿Cuánto llevan de la carrera? Sí, cuatro años. ¿Cuál ha sido la clase más difícil para vos? Que digas, mira, me sacó las canas. Sí, de aquí casi no paso. No le quiero dar la razón, pero vamos a decir física 2. Física 2. Matemática. Sí, matemática. ¿Y vos? Siento que fue ingeniería de suelos. ¿Ingeniería? Ingeniería de suelos o de cimentación. Ok. Del suelo, compañero. Eso es lo que no escuché. Del suelo. Sí, yo no había escuchado. Entonces, esas son las clases más clavos. Ahora, ¿qué tipo de compañeras son ustedes? Bueno, yo soy la sociable. Sociable que ayuda. No, no, no. No, usted no es sociable. Usted ve que... Como que lo sabe todo. Usted ve que lo sabe todo. Bueno, sí soy la que explica y todo, pero sí me gusta tener... Usted es la que da clase cuando el licenciado no llega. Y... Toca. Ella es la que da clase cuando el licenciado no llega. Qué clavo. Qué clavo. Porque no puede hacer nada enfrente de ella porque le dice el licenciado. Lo apunta. Lo apunta. Se toma foto. Es de la que lo apunta. Qué barbaridad. A huevo. ¿Y usted qué tipo de compañera es? Yo soy la que se lleva con los arquitectos, pero no con los compañeros. Miren, hay que llevarse mucho con los licenciados. Mire, usted no sabe. Ahí le está vendiéndole al mal diablo. Ese truco es peligroso. Ese truco es peligroso. O sea que... ¿Pero tenés amigos acá? Sí. Sí, sí. Ajá, ahora. De otras carreras también. De otras carreras. Muy bien. O sea que vos sos como una licenciada más, pero no sos... ¿Sos, pero no sos? Sí, como que me miran y no saben mi nombre, pero siempre estoy por ahí. ¿Y ya te vas a graduar? Me falta un poco. Ahora, pregunta. Si alguien te pide la chepea, la has dado. Yo soy muy mala para copiar. No, no, no. Yo no pongo ahí tampoco de ir a copiar. No, cae mal. Sí, cae mal. Mire, ve, hoy por ti, mañana por mí. Así tiene que ser usted. Hoy por ti. Primero yo y después lo demás. Pues sí, pues primero saca voz. Primero saca voz. Qué egoísta, qué barbaridad. Primero saca voz y después saca... Y después la demás. ¿Vos estás copia? ¿Vos estás chepea? Creo que solo una ha vigilado copia. Mira, le voy a decir algo. Yo adopté una capacidad, y no lo recomiendo, pero yo adopté una capacidad... Es que todo el mundo ha chepeado. Es más, le voy a levantar... Quiero que me levanten la mano acá. ¿Quiénes nunca han chepeado? Sean sinceros. ¿Quiénes nunca? No puedo entrevistar a ellos, fíjate. ¿Quiénes nunca? Le dame la mano, vamos. Uno. Uno, dos, tres. Usted no cuenta, usted no cuenta. Usted no cuenta, Lick. Usted no lo cuenta, Lick. Porque usted tiene que dar el ejemplo, pues. Aunque sí, tiene que decir que no, pues. Vamos a ver. Aquel brother, el barbón, nunca ha chepeado. Oíme. Es intelectual. Me voy a quitar... Qué aburrida la vida de ese brother, pues. No sabe lo que es la adrenalina pura de escribir... No tener un marcapaso. Ajá. No tener un marcapaso. Es más, ¿pero ustedes han chepeado? Yo en la escuela sí. O sea, aquí siempre me siento adelante. Entonces, siempre tengo... Yo puedo... No puedes chepear y te ventas adelante. No, le voy a decir algo. Yo tengo la capacidad... Yo tengo la capacidad para chepear... Para chepear... Y para... No, para chotear no. Pero para chepear en frente del licenciado. Mira, en lo que yo le estoy diciendo de que... Uy, estoy dejando la de que... Uy, ya, ¿me entiendes? Qué barbaridad. Pero no pasé, por eso... Cuando tiene el queso, ya tiene la cuajada. Ajá, correcto. Bienvenido. Qué barbaridad. Bueno, la verdad, muchas gracias por haber venido. ¿Qué le recomendarían a esas nuevas personas que quieren estudiar sus carreras? No elegir arquitectura. No. Empezamos fuerte. Empezamos fuerte, empezamos fuerte. Es que tienen que elegir civil. ¿Civil? No, tampoco. Ahora, antes de estudiar esto, ¿qué querían estudiar? ¿Cuál era la carrera que ustedes... Que soñaban? Yo siempre quise estudiar arquitectura. ¿Vos siempre quise? Por mi papá. ¿Por tu papá y vos? Bueno, yo estaba estudiando también física a la vez, pero ahorita la pausé porque no me daban las clases. Espérate, ¿física de ejercicio? No, elemental. Ah. No, es que ella... Qué bruto que ella... Ella sabe cosas con números y letras y fórmulas. Sí, porque ella decía, qué rara la combinación que estudia educación física y estudia. Tenía un choque de realidad. Ah, un choque de realidad alterada, ¿me entendés? Ok. ¿Y qué le dirías vos a esas personas que quieren estudiar tu carrera? Que se pongan vivos en matemáticas porque toda la carrera es matemática. Mire, esa carrera no es para mí. Esa carrera ni para mí tampoco. Ni para mí tampoco. Maletas, dos maletas. Ajá. ¿Sos sabés qué? Le voy a regalar un lápiz. Un lápiz. ¿Dónde está nuestro equipo de producción? Nuestro... Le vamos a regalar un lápiz de la hoja de ACV para que vean que no somos tacaños. ¿Qué se hizo nuestro... Que va allá. Y el for man ya lo no. Ah. Anda dormido. ¿Qué se hizo? Y el for man anda en el baño, creo. ¿Qué se hizo el proveedor? ¿Qué se hizo? Bueno. Este... Otra cosa que quiero comentar el día de hoy, que tenemos premio sorpresa. Porque... Se viene en cosita. Tenemos un premio sorpresa. En serio, les digo que nos siguen en las redes sociales y nos den un tag ahí. Y para que al final de este podcast les tiremos alguito. Bueno, muchas gracias por haber venido. La verdad, otro rollo. Y nosotros seguimos por acá. Chele, miren. Bueno, miren. Teníamos dos amigas y rivales. Mire, amigas y rivales. Amigas y rivales. Eran comentarios pasivos, agresivos. Correcto. Arrate. Qué barbaridad. Pero bueno, volviendo al tema. Todos tenemos un compañero que... ¿Sabe qué tipo de compañero es el que normalmente a veces cae bien? ¿Por qué le agradezca de mal? El mejor de la clase, diría yo. Es que aparte de ese. El que no llega. Ese... Todos tenemos un compañero que no llega. Pero fíjate que ¿sabe qué maleja? De esos compañeros que no llegan. Que al final de la clase llegan con una carpeta con todas las tareas de procedencia dudosa y pasa a la clase. Que no llego en todo el año, pero a último semestre o trimestre pasa el año. No entiendo yo eso. Eso es algo que a mí no me explico. Aparte, todos tenemos un compañero también que le llegue el tema de los legos. Los legos. Que son perros para construir, pero... Son buenos para construir cosas, pero no su vida. Ajá, pero no su vida por la banda. Ni su relación. Y hablando de eso, aquí tenemos un brother que construye, que tiene un robotsito. Tiene un robotsito ahí exótico. A ver si pasa, que pase delante nuestro querido. Pase luego. Dele, dele. Sin pena. Sin pena. Pase, pase. Pase sin pena. Mire. Démele un aplauso. Démele un aplauso. Ok, ahí se pueden poner los respectivos audífonos. Sin problema. Y empecemos. Loco, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Jair Corrales. Jair Corrales. Jair. Loco, ¿qué tipo de compañero sos vos? De todo un poquito. Perfecto, este man es el que dice, hey vos, ¿y quién vas? Si no van, no oigo. Si no van bonitas, no oigo. Ajá, si no van bonitas, no oigo. Para salir, para salir, hacer relajo. Para hacer relajo. Para hagamos buenas notas. Correcto. Y vos, ¿y usted qué tipo de compañero? ¿Cuál es su nombre? Ruth. Ruth. ¿Qué tipo de compañero es usted, Ruth? No sé, la callada. La cohibida. Usted la cohibida. La cohibida. Desde ahí ya. Ruth, le apuesto que si usted falta clase una semana fijo, no es acuerdo de usted, qué feo va. No, a mí no le digas así. No, es que yo era así. Yo en segundo curso era así, loco, yo no hablaba. No pasaba desapercibido. Es más, ni me apuntaban en la lista, pues. No se acordaban de mí. Te lo juro, te lo juro. Ahora, ¿ustedes qué estudian? Infotecnología, ingeniería. ¿Los dos? No, yo he estudiado diseño de interiores. Ay, ¿séreo? Ella sabe cosas. Mire, cuando hagamos el estudio. Mire, le voy a decir algo. ¿Con qué no puedo combinar un mueble café? No, no, ya, ya. Sí, a mí ya murió, ya. No, ya murió, ya. Sí, sí, sí. ¿Va primero el cubre colchón o la funda? No, broma. Ya, ya, ya le quemamos la cama. Ahora, ¿hace cuánto estudiaste usted diseño de interiores? Entré en el 2021. ¿En el 2021? ¿Ya se va a graduar? El otro año. El otro año. ¿Cuál es la clase más difícil de diseño de interiores? Pues, ahorita estoy entrando ya a las... ¿Ahorita entra a repello? Sí. No, broma. Cemento 1. Cemento 1. ¿Cuál es la clase más difícil de...? ¿Hasta ahorita solo en general has llevado? Como hay diseño de interiores, los primeros años, pues, claro, las clases generales. Y luego tenemos clases de arquitectura. Entonces, ahorita ya estoy entrando a las clases específicas de diseño de interiores. Ok. Ya ahorita viene... Lo potente. Ahí viene cortina 1, después viene colores pasteles 2. Tijeras, navajas. Tijera y navajas. ¿Por qué hiciste estudiar diseño de interiores? Bueno, yo primero quería estudiar arquitectura cuando estaba en el colegio. Ok. Pero... ¿Te diste cuenta que no duermen? No, nosotros tampoco dormimos. ¿Ah, en serio? Ok. Sí, no. Entonces, ya cuando entré a la universidad, fue como de un día para el otro. Mi mamá me dijo, ¿en qué carrera te vas a meter? Y yo, no sé, cualquiera. Y realmente tomé la decisión a la ligera y no entré a diseño de interiores. Ok. Sino que entré a mercadotecnia, pero a los dos periodos me cambié a interiores. Espérate, ¿cómo es eso? Mira, ella quiso estudiar arquitectura. Un día antes... Andar realidad alterada, ya. Un día antes de meter arquitectura, la mamá cometió el error de preguntarle qué quería. No sé, ¿le? Y fue a meter a mercadotecnia para dos meses después regresar a diseños interiores. Qué barabia. Sí, es como... Pero es normal. Es normal equivocarse. Es como cuando... Es que mira, yo creo que la mamá hizo mal. Es como cuando... No tenía que preguntarle. Es como cuando Calamardo le preguntó a Patricio, ¿qué hamburguesa querés? Ahí se fue toda la chingada, ¿entendés? Pero no se preocupe, Ruth, porque en mi caso yo venía a graduarme en los bomberos y decidí estudiar educación física. Nada que ver. Y terminé estudiando marketing digital. Entonces andaba la realidad súper alterada también. Y ahí donde lo ven, sí es bombero. Aunque no parece... Aunque no parece. Sí, es bombero, sí es bombero. Y vos, loco, contame tu hobby de hacer robotsitos. Ah, no, esa es parte de la carrera. ¿Esa es aparte? Sí. ¿Trajiste a tu Pokémon? Sí, aquí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Saca, hombre. Saca en la pelea. Es el carrito de becaro, compañero. Sí, es un caro, un caro. Ok, vos estudias infotecnología. Infotecnología. ¿Qué haces como infotecnólogo? Dentro de la parte hacemos lo que es parte de software, base de datos, redes. En la parte de mecatrónica hacemos de aquí, diseño de web. ¿No hackeamos Facebook? ¿Podemos? Usted tenía un puesto aquí en el chocero, si me decía, fíjate. Eso va para Chelique. Este más sabe cosas tuyas. Yo sé hackear cosas. Espérate, ¿sabes qué? Le voy a decir algo. O sea, para que vos me digas eso, eso significa que todos tus amigos que no estudian lo que voy a estudiar, te han preguntado si podías hackear Facebook. Todos me han preguntado. ¡Qué feo! Facebook, Instagram. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién alguna vez le quiso hackear el Facebook a un novio? A un novio. ¿Quién va la novia? ¡Ah, nadie levanta la mano! Allá señala la novia. No, sin pena. Miren, le voy a decir algo. Es normal. Es normal. ¿Quién de alguna vez le quiso hackear el WhatsApp? Vaya, al chaval o al chavalo. Ellas dos aquí están riendo, mirá. Esa de Celeste. Sí. Peligroso. Ah, la de Celeste, peligroso. Se ve bandida. Ese brother que se parece al dueño de Facebook también, peligroso. ¿Vos cómo se llama el dueño de Facebook, vos? Mac. Mac Zucker. ¿Sí o no se puede llamar Zucker? Para el de verde, contenido y blanco. Sí. Ok. Entonces, ¿qué tiene que ver hackear Facebook con hacer robots? Nada. Ah, nada. Nada. Ahora, ¿lo de hacer robots es tu hobby o también...? No, aquí parte de la carrera. Es parte. Pregunta, pero ese carrito, un ejemplo, tiene su función. Ya lo construiste, ya te dieron los puntos. Pero en sí, todo eso que vos construís a tus propias manos, ese carrito de ahí, ¿qué habla de la función? La función de este carrito es la parte de observar los objetos. Tiene una pantalla aquí que te muestra que está enfrente. Te dice que es el objeto que está enfrente dentro de ahí, que es parte programable de lo que... ¿Y a cuánto empeñas el carrito? Ajá, pues ajá... No, depende, depende. Ajá, es cierto. ¿Qué cuesta la troca? Cada cosa tiene su precio. No, 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 no. Dame un número, dame un número. No es Junker, no es Junker. Pero si lo metieras, ¿qué cuesta? Ah, no, boludo. Ves aquí, ves que es caro, pero no lo es. Un precio de 1.500, 1.700 por todo y las piezas. Y yo comprando carros baratos de allá. Dejo del ego. No, a veces de aja onda que solo dan vuelta a la izquierda. Y ya estuvo. Y ya estuvo. Qué barbaridad. Oíme, pero ¿y es rápido? No. No. Ah, con... No, este solo es parte lenta porque tiene que analizar el objeto que está enfrente. O analiza. Sí, analiza. Ok, y después de analizar, ¿qué pedo? ¿Qué hace? Aquí está una pantalla LED. No sé si la miras. Ok, sí. Y aquí te tira el mensaje de lo que está enfrente. Dentro de ahí. O sea... Hay un bote, lo analiza y te dice si es un bote. O sea, si está el nigga de WhatsApp enfrente, dice... No, solo tiene que estar oscuro. Ah, ok. Entonces, si está la que te gusta, te ponen... Ajá, ajá. No es compatible. Si está la que te gusta enfrente. No, si es compatible, porque me va a casar, pues. Ya se va a casar. Oíme, ya se va a casar. Ya te va a casar. Empezamos fuerte la carrera. ¿Cuántos años tenés, vos? No, ya tengo 25. Ya tiene... O sea, ya tiene 25. Ya tiene. Démele un aplauso que se va a casar. Se va a casar. Muy bien. Y, espérate. ¿Y hace cuánto andas con ella, vos? Cinco años. Ah, y cinco años. O sea, que andas con ella desde que tenés... ¿12? No, broma. O sea, ¿es tu primera novia ella? No, no, no. No. Ya tiene kilometraje, hombre. Ya tiene kilometraje, hombre. Ya la tierra de a día. Ya el volquete está grande. Ok, qué bueno que te vas a casar, loco. ¿Y a tu novia le gustan los robotcitos o...? No, nada que ver. Ella no es nada de tecnología. ¿Cuánto le das, Chelin? ¿Cuánto le das? Yo le doy tres meses. Casado. Se mete un proyecto y ahí se fue. O arrepentido. O arrepentido, ajá. No, ella funciona porque estudia banquín y finanzas. Entonces, los ingenieros gastamos. Entonces, ocupamos que maneje la finanza. No hay nada mejor que hacer su trabajo despechado, Fede. Es cierto. Te lo digo por experiencia. Eso es cierto. No es que despechado. Siempre estamos los ingenieros. Mira, si vos armaste ese carrito enamorado, ya te imaginás despechado. Despechado, despechado. Eso es uno más tumbado. No, haciendo códigos de programación con música de Nodal, de Chente. Este man tiene cara de hebreo, fíjate. Este man yo lo veo y automáticamente se me viene una canción de Los Temerarios. Así, ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, muchas gracias, loco, por venir. Mira, le vamos a dar un lapicito. Agárralo ahí, pues, agárralo ahí. Mira, mira, mira. Mira, le vamos a dar un lapicito. Loco, ya para terminar, ¿qué tipo de compañero te cae mal la voz? No, que no pasa copia, la verdad. ¿Qué? ¿Qué malea? Con todo respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. ¿Qué malea que no pasa copia? Es egoísta, no comparten, no confían en el futuro del compañero. Los ingenieros que son códigos y entonces ocupamos ahí un poquito de ayuda. ¿Y vos has chepeado? No. Sí. Vaya, métodos para chepear. Yo cuando, como yo soy mal en matemáticas, me acuerdo que en mis tiempos salieron unos lápices que salían todas las tablas de multiplicar. Ajá, también. Eso era hermoso. ¿Que las hacías así? Sí, ajá, correcto. ¿Un método tuyo para chepear? Ah, no, pero aquí ya lo saben, hasta nos lo quitan los relojes. Ya nos lo quitan, papá. ¿En serio? No, pero eso es mucha tecnología. Sí, no, es que somos ingenieros porque ocupamos tener el código aquí. Pero otro método, un método arcaico para chepear. El borrador. El borrador. Oye, yo no sé cómo hacía para que un borrador así me, 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 toda la, toda la explicación de la, toda la explicación de la quinta estrofa ahí me caía. Vamos a ver, Ruth. Ruth, método para chepear. En la cortina. No, no copio. No. ¡Ay, nunca! Bueno, no. O así con el ojito. Regresenme a lápiz, ya me malió. De reojo, de reojo, así. No, no, igual. En la carrera nuestros exámenes son prácticos, son proyectos, así que vamos a copiar. Hijo, hijo, hijo. ¿Cuál ha sido tu proyecto más difícil? Aparte de tu exnovio. Encontrarlo, dice. No, creo que es el que estoy trabajando ahorita. Es una casa de playa. ¿Casa de playa? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Me gusta tu carrito, te lo compro. Mil, te doy. No, casaca. Mil, trescientos. Mil, trescientos. Mil, trescientos. No, está bonito. Está salvaje, está salvaje. Gracias, loco, gracias. Bueno, mírenme, le voy a decir aquí. Vamos a poner a participar a la marimba, ¿verdad? Todos tenemos un tipo de compañero, Chelín, que, con todo respeto, con todo respeto, nunca anda cargador, vos. ¡Fuck! Sí, man, de verdad, todos tenemos ese compañero que nunca... ¿Quién detesta al compañero que siempre pide cargador, vos? Levanten la mano. O vos sos uno de los que pide cargador. Vos sos uno de los que pide... Es más, ¿sabes qué? Aquí tengo, aquí tenemos un cargador. Espérate, vamos a ver. Ahí tenemos dos. Ahí tenemos dos cargadores. Dos cargadores. Es más, vamos a hacer una competencia ahorita. El cargador más feo tiene un premio, vaya. Vaya, saquen sus cargadores. El cargador más feo le va a dar un premio. Cargador más feo. El cargador más feo. Tráigalo, 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 tráigalo. Vamos a ver. De parte de los amigos de Rilas, vamos a regalar un cargador. Tiene el primero. Este cargador está bonito. Sí, hombre. Siéntese ahí, siéntese ahí. Vamos a ver. Cargador más feo. El cargador más feo le voy a dar un premio. El cargador... Uy, pero es doble extensión, ya. Yo quiero... Esto es tan bonito, vos. Esto no merecen premio. Aquí me traen otro, mira. Ahí traen uno mordido. Ingeniería civil. Vamos a ver. ¿Este? No, este está entero. Espérate, ¿qué carga con esto usted? ¿Qué teléfono carga con esto? Porque yo... Oíme, este cargador es de... Está raro. Aquí es un fino. El cargador más feo. Mira, vamos a ver. Cargador más feo. El cargador más feo. El cargador más feo le vamos a dar un premio. Gracias, gracias, gracias. Este ni tiene, cabezas. Este ni tiene. Mira, ¿qué...? Esta es la necesidad de cargar tu teléfono donde sea. Ok, vamos a ver. Mira, vamos a descalificar. Estos cargadores están nuevos, ¿va? ¿Qué cargan ustedes con esto? iPhone. Hablan al micrófono. Al micrófono, ahí. iPhone. iPhone. ¿Cuál es el de iPhone, este? Sí. Mira, ¿qué opina usted, Chele? Este no merece estar... Este no está feo. Está nuevo. No, está nuevo. Este está nuevo. Oye, puede ser que nadie tenga un cargador feo a cabo. Qué barbaridad. No tenga pena. Uno machucado ahí, remendado. Tráigalo. Usted tiene uno. Yo creo que usted tiene uno. No es el calcetín con papa que le estoy pidiendo. Vamos a ver. Uy, no, este está potente. Mira esto, güey. Uy, aquí está. Este, aquí tenemos... Estoy cansado, jefe. Oye, amiga, ¿este es suyo? ¿Cuánto lo tiene? Habla al micrófono. Al micrófono. ¿Cuánto le ha durado la relación más larga a usted? ¿Cómo? La relación amorosa. ¿Su relación amorosa más larga? Ah, cuatro años y medio. Ah, ella cuida las cosas, ¿viste? Ella cuida. Ella cuida las cosas. ¿Y a usted la cuidan? Sí. Sí. ¿Tiene novio? Sí. ¿Y por qué no le compro un cargador de cipote, hombre? Dígale, hombre, que invierta a cipote. Dígale, que invierto. Qué barbaridad. Chalín, elija un cargador ahí. Vamos a elegir. ¿Qué teléfono ha de usted? El de Samsung, el de Samsung. Samsung. Y esto, aquí está este. ¿Quién es este? ¿Ten ahí producción? Ayúdenme. Vamos a ver. El de Samsung, ¿ves? Mire, ahí está. Le vamos a dar cargador. Esto lo vamos a... Es un aplauso ahí, hombre. Ya este sirve para pijear perros, ¿ves? Mire. Ya este tengo. Sí, pues gracias por participar. Gracias por participar. Sí, tenga. Tenga, vamos a ver. Interrumpimos este podcast para comunicarles que llegó el Veruno con muchos viajes dobles, todo incluido. Tres viajes a Nueva York, tres viajes a Río de Janeiro y cuatro viajes a Madrid y más de 100 mil premios al instante. Lo único que tienes que tener es el consumo mínimo dentro de las estaciones de gasolineras. Uno, compras en pronto y uno lubricantes. Hoy premiamos al cargador más feo gracias a nuestros amigos de Rilas. Pero es que hubiera Belón, pero es que hubiera Belón, pues. ¿Quién aquí en su...? Vamos a ver, vamos a premiar, vamos a ver los honestos. ¿Quién aquí es Belón? ¿Albarro? Que le gusta pedir comida cuando escucha que el compañero abre la panita, el churrito. Cuando escucha que abre, ahí está el loco, ¿qué es eso? ¿Quién le da la mano? Un Belón. Cuando escucha el sonido así de... ¿Dónde están los Belones? Venga para acá, le va a dar un premio. Venga, venga. Venga, venga. Una mujer representando. Una mujer, mire. Muy bien. Siéntenseme ahí, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más? Vení, el que parece... Ahí está, Christian Castro, vení para acá. Venga, qué flow. Mire, pónganse los audífonos porque vamos a hablar con usted. ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Cuál es su nombre? Cecia. Cecia. Mire, brother, ponete los audífonos ahí. Ahí. Y podías hablar al micrófono. Acomodala la esponjita ahí. Empuja la esponjita. La esponjita, espújala. La esponjita del micrófono, empújala. Ahí, ahí. No, empújala. Ahí. Empújala. Ahí, ahí está. ¿Tu nombre? Alejandro. Alejandro. Una anécdota de Belón, contame. Una vez, ahorita acabo de ir a cascadas. Ajá. Como la semana pasada. Entonces, yo solamente estaba porque ahí fue el Buda. Y me encontré unos amigos comiendo. Y yo sin pena, con confianza y todo. Ahí les pedí. Y te dieron. ¿Y te ven mal cuando te ven? No. No. Ya estaba acostumbrado. Método de pedir. Puede. Método de pedir. Dame un método de pedir sin pedir. Ah. Creo que dándolo antes. Espérate. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espérate. ¿Cómo así que dándolo antes? O sea, como cuando una persona ya no tiene antes que vos. Ajá. No te lo das antes. Entonces, como cuando vos le pedís algo, ya como que lo recompensas. Chely, esa técnica es peligrosa, Chely. No, mire. Yo le diría, hey, vos qué rico es EBS. Ajá. Se ve antojable. Loco, un método de pedir sin pedir es como, loco, ya que sabe. ¿Ya? Y si que él reacciona antes de que me diga que no, yo ya lo tengo en la mano. Ya lo tiene. Ya lo tengo en la mano. Ya tiene que darlo de un solo. Ajá. ¿Un método de pedir, señorita? Sí, sí, ya. Eh, yo le diría, dame un poquito ahí a ver qué pedo. A ver qué sabe. Yo voy al Chile. Al barro. Ella pide mejor que vos. Ella pide mejor que vos. No, es que, si lo soy sincero, no es como que vaya a pedir, sino que automáticamente creo que ya me miran como un velón, entonces. Ahí viene, Germán. Ya viene. Vale. Pero usted es mejor velón aquel. Sí. Yo al Chile, yo. Ahora, ¿usted invita o no invita? Porque hay dos tipos de velones, ¿verdad? Sí. El velón que cuando tiene invita, ella dice que no, ¿ve? Ella dice que no invita. Depende de la ocasión. Depende. Es lo que te decía. Depende de la bolsa. Exacto. Eso es lo que está comentando, de darlo antes. Yo invito para que luego me inviten. Amigo, mire, le voy a dar un consejo. De dar la comida antes, porque de darlo antes es escuchar raro. Sí. Cuidado, compañero. Eso de darlo antes no está normal. Ok, le vamos a dar, mire, tenga, ¿eh? Bye. Una gift card. Ahí está, ¿ve? Le vamos a dar una, vengan para acá. Una gift card. Cada una tiene 200 lempiras para que vayan y disfruten. Gracias por venir. Kenny Delba, oh. Pero tienen que compartir los 200, ¿va? Miren, a los que le han pedido, bájenlos ahorita, ¿ve? A los que le han pedido, es el momento de que les caigan como avispas. Ahora, otro tipo de compañero que existe, Chelín, es el que compra comida, aún así la mamá le da, dándole la comida. Sí, era yo. ¿Vos era? Yo era vericioso. Mira, te voy a decir algo, le voy a decir algo a ustedes. Ustedes no saben lo que le va a hacer falta después, tener a japanita de comida, que en la mañana parece mantequilla, pero cuando la brilla es cuajada, el plátano está todo. Todo ahí secado. El guineo así. El guineo está todo tieso. Y el huevo todo así, todo deshidratado. Y el huevo está todo deshidratado. Pero eso es lindo, eso es lindo. Pero bueno, ¿quiénes son los que aún así, quién anda panita de comida aquí? ¿Con orgullo? Con orgullo, saque la panita. Saque la panita de comida. Tráigala, tráigala para acá. Vamos a hacerle un boxing. Dele sin pena, hombre. Dele sin pena, hombre. Tráigala. Miren, miren. Siéntese ahí, siéntese ahí, siéntese ahí y ponérsela. ¿Usted también? Vení, brother, vení, vení. Es más, parece que viene de la playa. Vení, vení. Es más, viene de un solo. Todavía sigue en Semana Santa. Y un solo viene de Semana Santa. Siéntense ahí, pues siéntate ahí. Vamos a ver, ¿qué te puso tu mamá el día de hoy? Bueno, es que hoy en la mañana pasó un incidente. Pasaron cosas. Pasaron cosas hoy. A mí también me pasaron cosas hoy en la mañana. Bueno, o sea, vení en el carro y, o sea, en la, como, loncherita que traía mis cosas. Ok. Pues no me taparon bien el fresco. Ay, se te cae. ¿Está en la mochila llena de fresco, entonces? No, 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 andaba otra mochilita, así como cuando uno va al colegio. ¿Y se te mojó la comida y todo? Sí, entonces la tuve que sacar y, tipo, pero ya me la comí. Ah, ok, ya le dio vuelta, ok. Pero aquí ando lo del cafecito de la mañana. ¿Ese es tu termito de cafecito? Sí. Qué lindo. Mira. Qué bonito está de termo. Qué lindo. Un aplauso para el termito. Ok. Ok. Y vos, loco, ¿qué trajiste de comida? Mira, como fin de semana. Pégate el micrófono. Pégate el micrófono. El man parece que come siete veces al día, pero dale. Este man come piernas de zancudo. ¿Qué? Ah. Mira, mira, a ver. Como el fin de semana, va. Todo compra. Entonces, recalentado, ¿me entiendes? Recalentado ahí con espaguetis, frijolitos y listo. Usted es bueno que es recalentado. Bien, oír algo. Este, brother, es como una licuadora. Lo que le cruce, no importa. Si combina el sabor, je va, papá. Pues sí. Dígale, el que perdona está en la cruz, dígale. Ah, el que perdón el muere en la cruz. Exacto, me entiendes. A huevo, a huevo. Bueno, ahora, ¿qué tipo de compañeros son ustedes? Este man cae mal, ya dije. No, fíjate, soy todo lo contrario. Soy el buena onda. Soy el buena onda. Sí, hombre. ¿Vos pasás todas las clases? De vez en cuando. Cuando Dios quiere, ¿me entiendes? Sí, soy. Cuando Dios me lo permite. Él es de las personas que dice, con 70 ya paso. Ya de más a abrisia, pues. Ya a abrisia. ¿Y usted qué tipo de compañera es? Yo creo que yo soy como ese tipo de persona que hay cualquier problema y soy como, ay, se encuentra una solución, falsis. Ella es fresca. Ella es fresca. Es relajada. Ella puede irse quedando. No, ahí vamos a pasar. Dios proveerá. O sea, a dos días de clases con menos 50 puntos, ya vas a ver, y pasan. Es lo peor, que pasan. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ahora, ¿qué tipo de compañeros no les caen bien a ustedes? Yo creo que sería como ese tipo de persona como que, sin razón alguna, lo que va viendo mal a uno. O sea, no te conozco de toda la vida, pero es como, o sea, tal vez. Te analiza de pies a cabeza. Exacto. Ah, el que queda así como así. Exacto. Y vos, loco, ¿qué tipo de compañero no te cae bien? Pero, hermano, la verdad de esos manes que vos le hablas y hasta en la noche te responden esos manes. Yo. Es como de que, pucha, man, ponete vivo, ¿me entiendes? Es un trabajo. Ah, pero, ah, cuando es de clases y de alcohol. Eso sí es un dolor. Eso sí es un dolor de chota. De chota. Sí, es un dolor de, porque, porque hay responsabilidades, pues, que mamelea eso. Y te responde de mala manera. ¿Sabes qué tipo de compañero me cae mal a mí? En los grupos. Yo soy sapo. Yo en los grupos, yo soy sapo. Yo no hago nada, pero soy sapo. Pero, mira, a ver, en los grupos yo soy el que hacía la portada, ¿va? Porque vos ves que la, 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 la vaina más mamera es la portada. Pero lleva su creatividad. Pero lleva su creatividad. Y en la portada, en la U, lleva el número de, de, de estudiante que sos y tu nombre. Es los hijos de la madre que no dan esa papada. Que me malea. ¿Qué les cuesta dar su información de un solo? O te dan la información y vos pones la información y no te ponen en la portada. Y no te ponen. Y también está el otro, porque cuando me toca chambear, si chambeo. Este es el otro tipo de compañero que solo aparece dos días antes de la exposición y quiere que la agreguen en todo. Ah, la de azul, dice. Yo soy, dice. O que te dice, ¿y qué hay que hacer, compañeros? Y vos repitiendo todas las instrucciones durante todo el mes, ¿va? Sí. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bien, le vamos a dar un regalito. Bien, nuestra distante producción, venga por acá. Llévenmele ahí, por favor, a ellos. Para que, dales ahí, para que, nuestro modelo chaucero. Déselos ahí, déselos. Déselos, déselos. Sí, no muerden. Bueno, Chelín, la verdad, bastante contento por acá. Ya para finalizar el tema de los tipos de compañeros. Y tenemos premios para este tipo de compañeros. Vamos a darle un premio. Está ese tipo de compañero que siempre anda feo el teléfono. Que anda la pantalla quebrada. Anda la pantalla quebrada. Ese teléfono está cansado por la vida. Es más, es más, vamos a darle. Ahí hay dos, ahí hay dos. Hagamos una competencia, Chelín. Vamos a premiar al teléfono más feo. Vamos, trae el teléfono, trae. Teléfono más quebrado. Pasame el teléfono. Otro, 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 otro. Pasame el teléfono. Vamos a ver. Vení por acá, vení por acá. Pasame el teléfono, pasame el teléfono. Setete ya, setete ya. Aquí viene ella. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí no está quebrado. Este está bueno. Dele, dele. Vamos a ver aquí. Este. Este sigue, mira, un poquito. Oíme, este está castigado por la vida. Espérate, espérate. Miren, vamos a ver. No, pero el corto no cuenta, güey. Vamos a ver. Mira, Chelín, aquí tenemos, aquí tenemos tres teléfonos. Cuatro teléfonos, va. Ok, el primero descalificado. Mira, Cáime, narcisista este. Es de lo que se pone de foto de perfil en solo. Es de lo que se pone de foto de perfil en solo. Mira la orilla. La orilla, está bueno, papi. Mira, Copa. No. Este teléfono está, para uno de barrio, está bueno. Vamos a ver. Ese sí, ese cuenta. Vamos a ver, setete por ahí, vamos a ver. Háganle espacio al brother ahí. Ok, miren, aquí tenemos esta competencia. Vamos a ver. Este descalificado porque en el barrio este todavía es un teléfono nuevo. Ok, vamos a ver. Este, espérate, este solo es el videotemplado que está malo. No tiene botones. No tiene botones, dice. Ay, no tiene botones, es cierto. Este entra cuarto de final, vamos a ver. Ese tiene cosas especiales. Sí. Ese sí, está matadito, mira la cámara. Este se lo tiró el ex, fijo. Ojo, lo tiró. Como arrepentido lo tiró. Como arrepentido, oye. Mira, este, 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 este todavía es medio respira. Es pasable. Ok. Vamos a ver, este. El protector, dice. Vamos a quitar el protector. ¡No! No. Enséñelo, enséñelo a los compañeros. Mire esto, güey. Mire esto, no puede ser. Oíme, ¿cómo llevó esto ahí, güey? Sí, cómo está el teléfono, cómo estará la persona. Sí, vamos a ver, sí. Ok, este entra cuarto de final. Vamos a ver. Ah, no, este es el mío, esperate. Este. ¡Ey, hombre! Aquí hay de todo, qué pedo, güey. Esperate. No, este está bueno. Este todavía respira. ¿Quién es este? Este, quién me lo dio. Este está bueno. Este está descalificado. El iPhone está descalificado. Tenga, compañero. Díganme. No, hombre, el teléfono está bueno. Tenemos tres. Necesita el cobertor. Tenemos tres aquí. Tenemos tres. ¿Este quién es? Por allá. Ok, por aquí. Este va a penales. Este va a penales. Este va de un solo. Este. Ahí hay que sacar uno, compañero. Este aguanta. Este aguanta porque la pantalla está checa, está quebrada. ¿De quién es este iPhone? ¿De quién es este iPhone? Nadie. Ok, ahí lo vamos a dar después. Aquí está la final. Este está servible. Mirá, Chilín, este está servible. Qué malea a los compañeros que andan ahí. Y que, y que. Mirá, estaba cosita. Mirá, mirá este. Este no tiene botones. No tiene botones. ¿A cuál se lo damos? ¿Al quebrado o al que no tiene botones? Díganme ustedes. Al quebrado. Decir rojo o azul. Rojo o azul. Al rojo. Al azul. Al rojo. Al azul. Espérate, otra vez, otra vez. Espérate, miren. Ambuya, ambuya. Miren esto, ve. El rojo no tiene botones. Este man anda con una llave. Y así, ve. Estoy seguro. Y este, este jole está quebrado, pero funcional, pues. ¿Cuál merece que le demos un premio? Rojo. Le vamos a dar al rojo. ¿Quién es el dueño del rojo? Vos, vení para acá. Te vamos a dar un premio. Mirá. Por parte de Rilas, veníamos a ver. ¿Cuál es el de? Aquí está. Por parte de Rilas, te vamos a dar para que vayas a arreglar tu teléfono un bono de 2.000 lempiras. Vaya. Muy bien. Loco, pero espérate, no te vayas. Sentate. Quiero saber yo cómo haces. Ajá. Loco, espérate. ¿Cómo haces para subirle y bajarle el volumen al teléfono? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo utilizas el teléfono? Con un pin. Pero habla al micrófono, ¿cómo? Con un pin. Con un pin andas haciéndolo. ¿Y hace cuánto se te chingó? Hace como año y medio. Hace año y medio andas el teléfono así. Y, ¿te gusta? No lo sé. No. Él es sincero. Él es sincero. Pero toca. Gracias, gracias. ¿Y usted tiene novio? ¿Novio? ¿No? Sí, tenga, pues. Para que vaya al cine con el peor es nada. Aquí está. Mire. Mire, y aquí está. Este es su teléfono, ¿ah? Sí, hombre. Dígale que le compre uno, que no es atacaño. Sí, hombre. Sí, hombre. Gracias, gracias por participar. Y, bueno. Ahora. Chele, ¿sabés qué otro tipo de compañero hay? Este es el teléfono de ella, creo que va. Se le olvidó algo al varón ahí. Ok. Está el compañero gamer, que siempre anda una pinche consola. ¿Quién anda a hacer el switch acá? ¿Quién anda a hacer un switch? ¿En serio? O el compañero del FIFA. El FIFA. El FIFA. Vení. Eñá, mostrame tu switch. Allá hay una mochila, mirá. Hay una mochila. Allá viene, loco. Tráigalo, tráigalo. Traiga tu mochila, traiga tu mochila. Con todo mi mochila, traiga. ¿Qué tiene un alumno de la UJCB en la mochila, Chili? ¿Qué crees? ¿Qué tendrá un alumno de la UJCB? Sentate ahí, vamos a ver. Pero sacás todo. Tienes que sacar todo de tu mochila. Ahí, o sea, en tu mochila andás el switch. Tiene tu control. Ando aquí el switch. Pégate el micrófono. Tiene buena mollera. Sí, hombre. Mira, ven. Aquí ando la switch. Ajá. Dos controles. El dock y el HDMI. Pero cuadernos no andás ni madre, pa. ¿Qué andás en la mochila? Bueno, mira, como te iba diciendo, la switch es lo más importante. Después está el cuaderno, que es lo menos importante que anda en la mochila. El cuaderno. Ok, ok. Lo segundo más importante que ando es la libreta de dibujos. Ah, bote bujas. Sí, sí. Ok, muy bien. Pero por hobby, me entiendo. Ok, sí, a huevo. Bueno, ya después, aquí en la primera parte no ando nada. Aquí en la segunda parte de la mochila ando mi topper. Con la comidita. Ah, está la comidita. Sí, hombre. Muy bien, muy bien. Con la comidita acá, ¿entendés? Y una prenda de ropa por cualquier cosa. Este man es un gamer completo. Es un gamer. Este man es un gamer de verdad. Ya tiene el porte, ya tiene el cabello. Sí, sí, sí. Pero te bañaba. Sí, hombre. Es gamer no taco. Es gamer no taco. Estamos bien, estamos bien. Te vamos a regalar, te vamos a regalar, guarda las cosas en tu mochila. Te vamos a regalar un control de Nintendo Switch. Gracias a nuestros amigos de Rilas. Y le vamos a regalar una gift card para que vaya a comer. Miren. Potente. Con los aleros. Ya tenemos dos controles más para que jueguen. Ya tiene dos controles para que no entre a clase. Es pasivo. Compre otro cuaderno, loco. Sí. Ese cuaderno ni lo has terminado, fijo. Y ese cuaderno tiene cuatro años ya. No, fíjate que este cuaderno es de mi secundaria. No. No. Ey, maestro, revisen los putas esto, hombre. Hay que hacer una intersección ahí. Vaya, tenga, compa, tu regalito y gracias por participar. Tenemos dos nuevos participantes acá. Dos participantes. ¿Qué andan ustedes? ¿Qué estudias vos? Ingeniería civil. ¿Y vos? Ingeniería de mercadotecnia. Ahora ingeniería de mercadotecnia. Mire, eso yo no me lo sabía. En mi tiempo no era así, vos. Ok, ¿qué anda un ingeniero civil en su mochila? Vamos a ver. Levantá la mochila. Levantá la mochila, levantá la mochila ahí. Mira, ¿cómo se llama? Ando en una suiza, desde ahí vaya viendo. ¿Cómo se llama? Es el reto que se hizo viral de la gente fresa. Watching my back. Esa vaina. Vamos a ver. Ando en una libreta. Ajá. Ajá, una libreta. Una libreta. Vamos a ver qué le damos a este brother. Vamos a ver. Ando en una calculadora sin baterías. No. Funcional, va. Bien funcional. O sea. Ando en una cartuchera. Ok. Este es más de negra donde la escuela. Sí. Viene saliendo el colegio ahorita. Ajá. Ando ropa por si acaso. Ah. Para ir a ver la bandida. Es bandido este. Ah, es bandido. Ajá. Ando creatina también. Sí. Oye. Esto no lo vi venir. Anda creatina. Ok. Ando una cinta para medir. ¿Y qué medís con eso? No sé. Por cualquier cosa. Oye, me prate. No, pero es un implemento de él. Está bien, está bien, está bien. Por cualquier cosa ando una cinta. Por si toca medir o ahorcar. Ajá. Ok. Ajá. ¿Qué más? Ando un pan con huevo por si acaso. Ok. Pero el pan está un poquito como tortilla. Está tía ese pan. Ajá. ¿Qué más andas? Ando un desodorante. Bueno. Muy bien. Un aplauso, un aplauso. Ando un desodorante este man. Muy bien. Hidratación. Mira, ¿qué anda de hidratación? Ah, un frío de piña y mi bote con agua. Eso. Un bote con agua. Anda. Mira, anda una cinta. Anda creatina. O sea, nada de lo que anda combina con nada. Con la carrera. Este man agarra 10 cosas de la casa random y las mete en la mochila. Y en base a esto voy a hacer mi día. Y no las cambia hasta de seguro tres meses después. Ah, huevo. Ahora. Pero, ¿qué? ¿Y pisto andas? Vamos a ver. Ahí van a caer los peces. En la mochila hay cosas. Y anda billetera. Anda la billetera. Combinada con los zapatos. Ajá. Combinada con los zapatos. Con la mocasina. El carnet y el pasaje. Ahí está. Y solo eso. ¿Cómo te vivís? Vivo por. Ah, el micrófono. Vivo por la 21 de octubre. Ah, huevo. Bueno. Y el pasaje, loco. Eso es. Es todo. Ah, es todo, ya. ¿Y qué vas a comer hoy, vos? Ah, el. El pan. El pan con huevo. El pan con huevo. El pan con huevo. Ah, pan con huevo y agua. Y la creatina que es el postre. Ahí le digo, chiquito creatina. ¿Y vos qué andas en tu mochila? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que anda. Vamos a ver qué anda en la mochila ahí. Ingeniería y mercadotecnia. Es un cuaderno de universidad ese. Es ese cuaderno de universidad. Se ve caro. Se ve caro. Ando en la libreta que no. Ok, importante. Pero anda. Anda en libreta que no usas. Una cartita. Ok. Parece cosmítica, era más bien. Qué barbaridad. Hay que estar preparado. Estar preparado. Nunca impreparado. Vamos a ver. Y una bolsita que aquí usas personales. Ok, pero veo que no andan nada personales ahí. Solo el cuaderno acaba ahí. Una crema para mano. Crema para mano. ¿Ey, compa, usted le ha defaulto crema ahí? ¿Qué pedo? Ajá. Sí, parece el hija usted ahí. Un chapstick. Un chapstick, ok. Por si toca ahí va. Un monedero, pero... ¿Monedero sin pisto? Sin pisto. Ah, mire. Importante andar un monedero sin pisto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, mire, le vamos a dar un premio a ellos. ¿Qué más anda, Pate? ¿Qué más anda? Un espejo. Usted anda más maquillaje que útil. Sí, es que sí. Ya anda una venda. Por si... Espérate, ¿vos practicas algún deporte? No. No, ¿y andas una venda? Sí. Ay, qué... O sea, ¿por qué? Espérate, espérate, es que... Está interesante esto. Otra cosa que nada concuerda. Una venda con mercadoteca. O sea, si le da dolor de cabeza, se pone la venda en la cabeza así. Y anda crema solo para las manos. Pues sí, porque... Yo sí, hijo. Está bien. Usted deja de hablar que usted para cambiarse se tarda una hora para ir de mujer. Eso es cierto. Eso es cierto. Mire, porque me caen bien, le vamos a dar... Nuestro modelo chousero, ¿qué es eso? Venga para acá, amigo. Mire, le vamos... O sea, que agarra un parlante... ¿Vos vas a agarrar un parlante? ¿Y usted qué teléfono anda? ¿Qué teléfono? No ando, dice. No ando. No ando. Haz el cobertor, haz el cobertor, pero no el teléfono. Ok. Vamos a ver. Un OnePlus. Un OnePlus. ¿Qué nivel? ¿Gamer usted, entonces? No, mi papá me lo dio. ¿Tu papá? ¿Es lo que hay? Lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Mire, a usted, porque la veo que tiene todo el amado en un lápiz. No, bro. No, no me dé nada. No, hombre. ¿Te gusta escuchar música? Ella tiene cara que le gusta a Ariana Grande. ¿Te gusta Ariana Grande? A mí buenas tardes. Está bien, está bien. Es válido. Agarra los audífonos que tenés ahí. Hay unos audífonos Samsung que tenés ahí. Y gracias por participar. Y loco, mirá, ese huevo, ese huevo con... Es el pan con huevo. Es el pan con huevo. Dale, de baja, tenés. Hasta comer con esta gif, Carmen. Dale, buena onda, buena onda. Bueno. Y bueno, Chely, mira, ya es el pan con huevo tieso. Ya... Y esa venda ahí media rara. Y esa venda toda rara. Y te estoy seguro que nunca la he usado. Nunca la he usado. Nunca la he usado. Esa venda es patrimonio cultural de la humanidad. Es como un amuleto. Es como un amuleto. Vos siempre andás algo en tu mochila que vos no sabés que lo andás ahí, pero lo andás. Mira, yo ando una crema. ¿Qué andas vos? Mi mamá me dio una crema que se llama... Es para que no te genere manchas en la piel. Yo nunca me la pongo. ¿Y de cuándo andás esa crema en tu mochila? Ah, es como tres años, Lando. Toda tía se está ahí. Toda tía se está ahí. Esa no es crema, es pomada. ¿Y vos qué andás? No, yo siempre andado... Mira, la bolsa pequeña, la última, es para basura y todo ese tipo de cosas, pero siempre camino mentas. No sé por qué, pero siempre camino mentas y esas mentas las cambio allá, cuando me acuerdo. ¿De las alzas negras camina usted? De las alzas negras. Ya. Pero para la garganta. Ah, ya, sí, ya. Bueno, vamos a ver, ¿quién más quiere participar? Quiero ver qué andan en la mochila de los alumnos. Usted, ellas dos que están ahí enfrente. Mire, mire. Ahí vienen con la actitud. Ahí vienen con la actitud. Espéreme, espéreme. Vamos a pasar a dos, vamos a pasar a dos. Venga, venga, ellas dos. Ella se ve interesante. Ella se ve interesante, mire. Bueno, siéntense y pónganse el micrófono ahí, por favor. Ok. Tenemos, Chelín, hoy tenemos, estas dos participantes están interesantes. Mira, una anda, una usted. Tenemos flow. ¿De qué tenis anda esta mujer? No, no, Jordan anda. No, no, Jordan. Son Reebok, va. Son Jordan. Son Jordan. Oye, compañero. Oye, anda. Pero anda uno Jordan. Anda uno Jordan. Anda con flow. Y la otra muchacha, la otra señorita, es skater, va. Es skater. ¿Has tocado alguna vez una patineta? Tengo una, pero no las he usado. Ok. Tiene flow. Sí, es como usted. Es como usted. Es como usted. Yo uso Bansi, no, nada que ver. Nada que ver. ¿Qué tienen en su mochila? Vamos a ver, usted la, la, ¿cuál es tu nombre? María José. María José. ¿Qué tienes en tu mochila? Vamos a ver. Para empezar, la forma de mi mochila. La gente me ha dicho que parece una hielera. Anda, anda, anda. Se parece a la de nosotros. Anda a las Kawasaki ahí entonces. Pero, ¿qué carrera estudias? ¿Qué carrera estudias? Arquitectura. Ah, ya me va a caer una driga ahí. Ya empezamos. Mira, aquí anda el cemento, aquí anda la arena. Ok. Vi que es fan de BTS. Anda un llaverito ahí. Pero dígame que usted no es el call center que anda pidiendo las rolas de BTS en los canales. No. Ah, sí, porque me caen mal. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué andas en tu mochila? Vamos a ver. Primero, andan como un huevito sorpresa. Era lo que más quería enseñar. ¿Andas un huevo sorpresa? No, no es un huevito sorpresa, pero es como un regalo. Ok. ¿Para quién? ¿Para quién? O sea. Ajá. Los caminos por si acaso. O sea, por si te cruza un bandido y le das un huevo sorpresa. Técnica de enamorar. Ok, ¿qué hay en ese huevo sorpresa? ¿Podemos vernos? Ábralo, ábralo. Una Hello Kitty. Una Hello Kitty. Es muy de arquitectura de tu parte. Sí, es muy de arquitectura. O sea, lo vi venir porque el huevo es de Hello Kitty, pues. Sí. O sea. Pero, ¿qué tiene que tener esa persona para que vos le regales el huevo? Ajá, para que vos le regales un huevo de Hello Kitty, ¿qué tiene que tener esa persona de especial? Depende. Que me invita a comer primero. Ese es como usted. Gazú. Gazú no sale con una chava y no le invita a comer primero. Pero es que yo soy el caro, pues. Yo soy el bonito, el grupo, pues. Ok. ¿Qué más andas en esa mochila? ¿Qué más? Ajá. Ando a la computadora. Primera persona que anda a la computadora. Esa compu tiene uno, mira, tiene stickers. Ojo significa que es vieja. ¿Qué pentium es esa? ¿Cómo pentium? La nueva generación, ¿qué te puedo decir? No, pero esa computadora es para AutoCAD, supongo yo. Sí. Ok. ¿Y jugás en esa compu? Sí. Sí. Es para los que más la uso. Ah, ok. Disculpad, anda una consola, entonces. Ok. ¿Y qué más andas? Ando una libreta porque estoy en el coro de la universidad. Y entonces aquí manejo las partituras y algunas papeles. ¿En serio cantás? Sí. Tírate, tírate, tírate. Una estrofa y un coro. Ajá, una. Vaya. No, hombre, me da pena. No, hombre, dale. Vaya, vaya. Que lo haga, que lo haga, que lo haga. Vaya. No sé. Yo voy a empezar. Vaya, dale. Dame una muestra de tu talento. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Ignora este. Vaya, cantar, ella es la cantante, no vos. Y pienso otra vez, discúlpeme. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Un aplauso. Esta no soy parte del coro, pero me gusta cantarla. Ahora, usted para ganar, le tiene que tirar una de los temerarios. O me rapea o hace una vaina. Ella tiene premio. Ella tiene premio. ¿Vos qué andás en la mochila? Vamos a ver. Uy. ¿Tu nombre, tu nombre? Nelsi. ¿Y qué estudia Nelsi? Arquitectura. Ya te digo arquitectura. Sí, sí somos. Vaya, vamos a ver. Sí sabía. Bueno, para empezar, mi portaplanos. Ah. Ando todo menos planos ahí. Ese es una porta kawasaki, Chelle. No lo había pensado. Abrilo, abrilo. Abrilo, abrilo. No, no ando nada heavy. Solo son cartulinas. Cartulinas. OK. ¿Y qué más andas? Eh, bueno. Vamos a ver. Está potente este unboxing. Está potente este unboxing. Reglas. OK. Porque hoy sí venía clase, supuestamente. Ah, hoy sí venía. Sí, sí. Pero estamos aquí, en el churcero. Una liureta. ¿Libreta que usas o que no usas? No. No lo usas. Muy bien. Es normal en los JCD que la gente no usan un libreta. Hoy sí la usé porque dibujé. Hoy me dibujó a un Winnie Pooh con nalgas haciendo twerking. Enséñalo. Enséñale a Winnie Pooh. Es Winnie Pooh andas en piedra. Un Winnie Pooh. Oíme, qué psycho es Winnie Pooh. Entré a una clase que no era mía, por cierto. Ah, OK. Lo que hace el amor, lo que hace el amor. No, no, no. No, OK. Sí, dice. ¿Y ya? Audífonos. Audífonos. OK. Lanas. Lanas. Esperate, ¿qué rayos? ¿De dónde sal? ¿Qué tiene que ver la lana con tu carrera? Nada. O sea, ¿y la lana? Absolutamente nada. O sea, ¿la lana es para qué? Para tejer cuando no estoy haciendo nada. Para tiempo libre, tiempo ocio, compañero. Todo el día. ¿Y qué has tejido? Espera. Anda una mantita ahí o algo. No, no. Entonces, ah, mi llavero. Mi llavero drogadicto. ¿Le gusta Winnie Pooh? Winnie Pooh, usted tiene un pensario de problema con Winnie Pooh. ¿De casualidad le gustan los hombres con panza de Winnie Pooh? No. ¿No? ¿A ella le gustan mamados? ¿Mamados le gustan a usted? Me gustan otakus. Ahí me gustan mamados otakus. No, sí, cacarotos. Cacarotos. Tampoco, tampoco. Tampoco, OK. Bueno, ¿cuánto dinero anda en la billetera? ¿Andamos o no andamos? Ando la bendición de Dios. Eso es lo importante. La vamos a invitar a comer hoy, Chelén. Se lo agradecería mucho. La vamos a invitar a comer hoy, gracias a la JCD. Tenga nuestro modelo, vamos a ver, para que vengan a comer, para que vengan a comer, porque yo sé que... Lo más random es un uno. ¿Ando un uno? Dale, vamos a ver. Siempre juego. Ok, y mi pregunta es, mi pregunta es, ¿quién de ustedes, qué juego jugas en esa computadora? Fortnite, juegos tipo de terrorismo. Si me haces un baile del Fortnite, te doy lo que quieras de esa mesa. Ay, no, no. Hacerme un baile. Me va a decir que nunca he hecho un baile de Fortnite. No, un baile de Fortnite. Hacerme un baile de Fortnite y agarrás lo que quieras de esta mesa. Todavía me queda un poquito de dignidad. Es más, hay un teclado gamer ahí. Hay un teclado gamer ahí. Mira, mira, aquí hay mil empiras. Aquí hay mil empiras, ve. Claro, vale la pena. Aquí hay mil empiras para arreglar lo que quieras en Rilas. Aquí tenés gift card. Aquí tenés entradas al cine. Lápices, pero yo creo que los lápices... Tenemos una memoria de 256, un parlante. ¿Qué más tenemos? Tenemos cargador y unos AirPods. Unos AirPods y un cargador. Un baile de Fortnite y agarrás lo que quieras de esa mesa. Allá están bravos, allá quieren hacer algo. Allá lo está haciendo ahí en la mesa. ¿Qué haría el hombre araña? ¿Qué haría el hombre araña? ¿Lo tomás o lo dejás? Yo siento que lo dejó. ¿Lo dejás? Lo dejó, lo dejó. Un aplauso porque cuidó su dignidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, viene. Casi la hago bailar. Casi. Casi, pero no se pudo. Agarra un bote ahí, las dos. Agarra un bote. Bueno, Chilín, casi la hacemos bailar. Casi, casi. Casi, casi la hacemos bailar. Cada alumno que se sienta ahí trae cosas nuevas. Cada alumno. Viene más potente. Es más, ¿sabes qué? Le vamos a dar... ¿Aquí quién quiere unos AirPods acá? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere unos AirPods? Allá anda botando el bote aquel. Audífonos. ¿Quién quiere unos audífonos? Es más, le voy a regalar los AirPods al que me muestre un calcetín con una papa. ¿O un calcetín roto? Un calcetín roto. Un calcetín roto. El que anda un calcetín roto le regalo los AirPods. Tráigalo, tráigalo, tráigalo. Mirá, oíme la tacaña. Pero se lo quita, va. Vamos a ver. Muéstrame el calcetín roto. Vamos a ver. Y se mira fresa, va. Y se mira fresa, va. Mirá, tenis vemos, calcetines no sabemos. Sí, hombre, hagan la papita ahí. Anda, enfóquenme. Anda, era el delito ahí. 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 Parezco que es panal de avifa. ¿Cómo, cómo, cómo? Que parezco panal de avifa. ¿Por qué andas de calcetín así? ¿O son sus calcetines favoritos o salió a la carrera? Ah, sí, salió a la carrera. Salió a la carrera. Amiga, pero... Ah, pena es lo que menos tengo. Sí, no, ya nos dimos cuenta. Ya de ella, pena es lo que menos tiene. Bueno, agarren los hardpots, pues. Ahí ya puede ser feliz usted. Mire, ahí está. Agarrenlo. Agarren un bote también de la UJCE. Agarren un botecito. Los zapatos. Mira, a ver. Qué nivel, vajo. Se fue con unos hardpots. ¿Quién diría que el calcetín roto hoy le iba a dar unos hardpots? Mire, relajada. Relajadita. Tranquilita, tranquilita. ¿Quién tiene hambre acá? Hambre. Ya, ya, sí. Yo también. Ahí sí tienen hambre ahora. Pero antes de, fíjate que quiero conocer, todos tenemos un tipo de compañero que es el artista. Que es el artista. Que siempre anda con un instrumento musical. Que dicen, ese color verde representa otra cosa. Correcto. Pero uno lo ve, yo sí. Ajá, correcto. Y siempre andan, siempre andan un instrumento musical. Ahí veo un brother que anda con el respectivo. Mire. Mira, ahí está. Siéntense. Eso se ve caro, compañero. Eso se ve caro. Ahorita vamos a invitar a dos personas que hayan dado con un instrumento y lo vamos a entrevistar. Loco, ¿tu nombre? Sixto. Oye, se llama Sixto y toca el saxofón. Oye, muy músico de tu parte. Pégate el micrófono más a la... No, el micrófono. Ahí, ahí. Y usted, ¿cuál es su nombre? Angie. Angie, ¿usted qué toca? Yo soy bailarina. Ah, ¿usted es bailarina? Sixto y Angelina. Muy bien. Ah, que no me baile un baile en Fortnite. Sí. No, bromas. Sí. Ah, ¿podés? ¿En serio? ¿Jugá a Fortnite? No. No. No, pero sí has imitado los bailes de Fortnite. No. No. Pero sí baila. Pero sí baila. Pero usted baila pegado o separado. No, separado. Separado. Ella es perreo fresa. No, mientame. No, no. A ella se le nota que no perrea. A ella se nota que no perrea. Bailemos, sí, bailamos solos. Ella dice, baila solos ahí. Allá, allá. Allá. Loco, ¿hace cuánto tocas el instrumento? Diez años ya. Diez años. ¿Y qué tan bueno sos ahora? Más o menos. Más o menos. Es humilde esto. Es humilde. Este me sale humilde. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el saxofón? Pues de toda la vida, desde los seis años, mi sueño siempre ha sido estar en este rollo de la música. Es como Lisa Simpson. Sí, se metió a rollo desde chaval. Ah, desde chaval. Ok, ¿y cuál es la rola más difícil que te sabes? ¿Cómo funciona un saxofón, loco? Así. Así. Un tutorial para brutos de cómo funciona un saxofón para entender. Bueno, por lo general siempre dicen que es como la flauta dulce, por si alguien ya conoce la flauta dulce. Ajá, me quedé en flauta dulce, pero ajá. Básicamente solo es ir tapando uno por uno. Solo es tapar uno por uno y ya ahí tiene su cuerpo. Pero tenés pulmón más loco para esa onda. Ahí más o menos. Me llega. ¿Y usted cuánto empezó a bailar? Yo empecé a los cinco años. Ok. Pero bailaba, vi brincando. Pungis, tungis, tungis, tungis. O miraba cómo perreaba la familia. No, ya no perrean. No, pero se fijó. No, la familia seguramente no perrea. No perrea, también. Es muy chela para perrear. Muy fresa. Es muy fresa para perrear. Ok, sí soy, sí soy. Ahora, ¿tocás alguna banda o te llevas en el centro pidiendo billete por tocar? Por talento. Ah, por talento. Mucha compañera. No, oíme, ¿sabes cuánto barro hacen los manes? En billete. ¿Has probado eso? ¿Has probado? ¿Cuánto dinero te has hecho tocando en el centro? Como mil pesos. No. En una hora. ¿En una hora? ¿Y qué hace con esos mil pesos usted, compañero? Ah. ¡Eh, eh, eh! No, mentira, mentira. Pero, 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 ¿qué eso significa? Tomar, tomar. Ah, tomar, sí, porque ahí cerca están las del Isla del César. Dije yo, es peligroso. Ok. Ok, entonces, ¿y usted cobra por bailar shows? No hago shows todavía. Solo para la U, entonces. Solo para la U. Ok, usted es un talento de la U, entonces. Muy bien, felicidades, felicidades. ¿Y usted, cómo se llama su crew de baile? ¿Qué? Su equipo, su team. Ah, no, todavía no tenemos nombre, solo... Independiente. ¿Y qué tipo de compañera? Mira, ¿ustedes de la compañera Fresas que usted no le hablan a los trigueños? ¿Tienes a pinta usted? No, no soy así. No soy así. ¿Tiene amigos trigueños? Sí, sí, tengo. No, no, no. Este, ¿usted qué tipo de compañera es? Yo soy la que pasa ayudando, si me piden ayuda yo les ayudo. Yo no le creo, yo no le creo. No le creo. Yo no le creo. Tiene que haber algo acá. ¿Vos le crees, loco? Bueno, le dame la mano a quien le cree. Nadie, 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 nadie. Nadie, 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 nadie le cree. ¿Vos qué tipo de compañero sos? Yo soy el que le vale. Sí, son músicos. Sí, normal. Con tal esté bien vos, no hay peo. A huevo. Pero doy gracias a Dios que entran un saxofón y no una guitarra, porque es típico que cuando andan a una guitarra, cantan a la de sin bandera y eso me malea. O se creen románticos, te quieren bajar la chabala. ¿Has conquistado chabalas con el saxofón? ¿Te funciona? Sí, sí. ¿En función, en serio? Sí, sí. Oye, me funciona. Y yo que las conquisto con beatbox. No, 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 no. Baje todo en los carnavales del sur. Ah, es que te va ya. Ah, te gusta Tierra Adentro. Te va Tierra Adentro. Este va a robar. A robar, va. Este va a robar, ya, este va a robar. Ok, tocame algo pues, una rolita. Una rolita y una prueba. ¿Usted sabe Mr. Saxo Beat? No, me está fracasando. No, no, no. Vamos a ver qué es lo que decimos. Sí, vamos a ver. Y el día de hoy, en este programa. En la UJCB. Sí. Tenemos. Dos showseros. Dos showseros y muchos invitados. Muchos premios. Muchos premios. Gracias a nuestros patrocinadores, el día de hoy, vamos a compartir esta mañana exótica al lado de cientos de alumnos que seguramente... Andan el calcetín roto. Andan el calcetín roto. Ahora, eso es algo clásico. Haceme algo actualizado, algo nuevo. Algo normal, algo de la... Pero yo te pregunto, ¿nunca he escuchado a Mr. Saxo Beat? Ya le mamaste la caja, si puedo, te bojo. ¿Nunca he escuchado a Mr. Saxo Beat? Me la voy a poner, ya de mal, yo estoy mambo. ¿Cómo vas a tener 10 años de tocar el saxofón y no vas a saber qué es Mr. Saxo Beat? Vamos a ver, vamos a ver. Espérate. ¿Usted ha escuchado a Mr. Saxo Beat? O yo estoy muy viejo para esto. Ella sí lo ha escuchado, ella sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Mire, él ya se ganó el pan de cada día. Usted tiene que agarrar. Agarra el parlantito, es suyo, se lo voy a regalar. Agarra el parlantito, agarra el parlantito. Miren, miren, ahí está. Para que vaya al centro y toque. Ya me está desarmando el centro, hombre. Ok. Y, bueno, ahora vamos con usted. ¿Qué onda? Como que ya me voy. Como que ya me voy. Ya estuvo, gracias. Vaya. Ahora, ¿qué tipo de compañero no te cae bien? Los que no hacen nada. Ella es chota. Ella es chotez. Ella es la que te quema con el profesor. Ella es la que te quema con el maestro. Ya vio. Ya vio. Y es la que no te pone en la portada al final del trabajo. No, tanto así no, pero sí le doy hasta cierta hora para que manden lo que te quema. Ella manda, ella tiene el control. Te escribo un domingo a las 11 de la noche. Correcto. Sí, cabal. Bueno, muchas gracias por participar. A usted le vamos a dar un bono para que vaya a comer una food card, 200 lempiras. Buen provecho. Ahora, Chelín, mire, tuvimos a esos dos invitados ahorita. Interesante. Talento. Talento, pero no conoce la canción Mr. Saxo. Me decepciono un poco. Es talento, pero a la vez es talento también. Ajá, talento y talento. Correcto, tiene razón. Bueno, ahora tenemos a un ex alumno. Correcto. Brother, usted se lo juro, que a usted lo veo en la calle y le pregunto, compa, usted es gerente de mercado de Huawei, ¿verdad? Tiene pinta de que gerente de mercado de Huawei. ¿Cuál es su nombre? Nery, Nery Pérez. Nery. Nery es un hombre unisex. Así llamada mi abuela, Nery. Nery lo pueden usar los hombres y las mujeres. Nery, usted estudió aquí y actualmente usted da clases aquí. Así es, Chelín y Chaucero. Yo estudié aquí en la universidad. Soy de la casa, ¿verdad? Y me siento bien, pues, acuerpado y contento de estar aquí, de tenerles aquí también y estar con ustedes compartiendo. ¿Qué clase da...? Estoy dando Administración 1, Administración de la Producción 1 y 2 y estoy dando Planeación Estratégica. Yo Administración 1 la hice en la UNAI y no es difícil. Pero conmigo sí, diga. Sí, como es general. No es tan clavo, no es tan clavo. Usted qué sabe, compa. Mire, ahora, ¿hace cuánto usted da clases acá? Empecé el semestre del año pasado. Ah, ok. El último trimestre, sí. ¿Y qué estudiaste? Sí, estudié Administración Industrial aquí en la UNAI y aquí te quedaste de un solo. No, salí, hice carrera afuera y, bueno, se me ha abierto las puertas en el área docente. ¿Ya días te graduaste entonces? Sí, sí. ¿Qué año? Sí. Uy, ya días. En 2009. En el 2009. Sí, ya está en primer grado. Está chavalo todavía. Y aparenta que tiene 25, ¿no? Ok, ahora, hábleme como maestro, como docente. ¿Qué tipo de alumno usted dice, no, quiere huevo es este tipo de alumno? Que es piedra. Que es maleta. El piedra. Fíjate, Che Lucero y Chelín que cuando, bueno, cuando estaba en tiempos de estudiante, ¿verdad? Estaba el que siempre mató a la abuela. O sea, nunca llegaba a clase porque decía, mire, hoy se murió mi abuela. Y al siguiente día otro maestro le decía el alumno. Le dio una alergia a mi abuela. Entonces, siempre, siempre mataba a la abuela. Ok. Ese era uno. Se me quedó. Usted ya detecta a ese tipo de paja. A esa tica saca. Exactamente. Ahora. Porque uno fue de estudiante y uno ya se la sabía por esas técnicas. Y como maestro, usted detecta cuando alguien quiere andar ahí de. De confianzudo, de boa. De arrastrado. Y a los. Primera vez que le doy esta pregunta a los maestros. ¿A los maestros les gusta que los alumnos sean así? Eh, no, la verdad no. Porque uno lo detecta y uno sabe. Porque uno, ajá. Sí, pero hay estudiantes que son bien entregados, preparados, les gusta, son responsables, ¿verdad? Y uno, en la medida que uno los escucha, Chaucedero y Chelín, uno sabe y va entendiendo, va conociendo. Exactamente, los conoce a ellos. Ok, muy bien. Se nota que es un maestro cool. Y usted, aparte de eso, usted ha tenido alumnos que le cae bien, pero que son un poquito maleta. Y alguna vez le ha tocado ayudar, como, pucha, le vamos a dar un empujoncito a este loco porque me cae bien. Chelín, fíjate que maletas no, ¿verdad? Así tal cual. Es que lo digo por experiencia. Sí, sí, sí. Es que él es maleta, él es maleta. Pero me ha tocado, he tenido la dicha, ¿verdad? De tener alumnos que han sido muy buenos y quizá en el examen se equivocan en dos que tres preguntas, ¿verdad? Y uno sabe la capacidad de ellos y uno dice, hombre, no pueda que se queden con esta nota, con este promedio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, pues, hace un pequeño ajuste, ¿verdad? Un pequeño ajuste, punto oro. Exactamente. Muy bien, muy bien. Miren qué nivel, ¿verdad? Qué nivel. Bueno, muchas gracias, la verdad. Qué bueno ver que exalumnos de acá, pues, se ejercen en su casa, ¿verdad? Porque sentís más confianza, sentís que están más en tu casa. ¿Qué le recomendarías a los chavalos que quieren estudiar tu carrera? Mensaje final para los muchachos. Bueno, que se animen, ¿verdad? Que estudien. Doy clases del área administrativa, que estudien, ¿verdad? Del área de administración. Es una de las carreras que nunca va a desaparecer. Estudios de la IA lo dicen, ¿verdad? Hay otras carreras que sí se ponen en peligro. Administración, pues, ahí siempre vamos a ocupar administradores. En el administrat darts. Ah, exactamente. ¿Usted en los grupos de WhatsApp administra también? ¿Es el administrat darts? Exactamente. En la mayoría de ellos. En las de mis clases. En los administratores de eso, ahí. En los administratores de KU. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? Nery. Nery. Muchas gracias, Nery. Buena onda. Y bueno, y seguimos en este increíble programa, Chele. Mira que ahorita vamos a dar, hoy tuvimos de todo. De todo un poco. De todo un poco. Y vamos a dar un premio al final de este podcast, que por cierto, ya lo vamos a dar. Que para participar deben seguir en Insta a la UJCB, al Chaucero TV, el banner y etiquetarlo. Vamos a dar una impresora a la primera persona que descargue. Es más, ahorita lo vamos a dar. Agarren su teléfono. Sáquen su teléfono. Agarren su teléfono. La primera persona que descargue la app de HP Smart, le vamos a dar la impresora grande. Vamos a ver. Una impresora. Una impresora. Ahí viene. Ahí está. Vamos a ver. Mira. Vamos a ver. Vamos a ver. Ella es. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Trágame la impresora, por favor. Vamos a ver. La impresora. ¿Ah? Sí, yo la tenía descargada. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Ruth Calix. Ruth Calix. Pásenme la impresora para Ruth Calix, que se hizo la impresora. Vamos a ver. Tenemos ya usted la champion de una impresora. ¿Usted tiene una impresora en su casa? No, se me arruinó. ¿Se le arruinó? Sí, me arruinó. Es una casualidad. Dios la vio a los ojos. Dios la vio a los ojos. Ok, le vamos a dar la impresora. ¿Qué es eso? Una galleta de avena me trae. Mire qué lindo. Ah, qué rico. Y mira, ya entregamos la respectiva impresora. ¿Feliz? ¿Estás feliz de ganar? Obviamente. Miren que se me había arruinado la mía. Se le había arruinado su impresora. Mucha. Yo pensé que iba a decir para mi facultad la voy a dar, pero dijo la mía. Para usted. ¿Y tenías un HP también? ¿Una qué? Sí, justo un HP. Un HP. Qué nivel. Mira cómo es Dios. ¿Sabe cuando usted anda ahí valiendo madre? Le cayó ni al dedo. Sí, le cayó como ni al dedo. Bueno, muchas gracias. Y vamos con el siguiente premio. Davos y caballeros. Y el siguiente premio son. Ahora vamos con el siguiente premio, que son unos audífonos. Y aquí donde tenemos activo el micrófono para que lo pasemos a alguien ahí y lo hagamos con el público. La primera persona, la primera persona que nos diga qué colores de tinta usa la impresora de flujo continuo y cuántas copias imprime, le damos un premio ahí. Están buscando ya en el teléfono. Ahí tenemos uno. Vamos a ver. Vamos a ver. Pase ahí el micrófono. Vamos a ver qué. Azul. Negro. Amarillo. Magenta. Magenta. Ok. Muy bien. Ahí está. Estamos bien. Muy bien. Un aplauso. Hay premio ahí. Entréame el premio ahí. Señores, así terminamos este podcast. Este es el primero de tres shows que vamos a tener. La siguiente va a ser una... ¿La podemos decir o no? Sí. Sí, sí. La siguiente vamos a ir al centro de Comayagua, donde en el siguiente podcast vamos a mostrar quién va a ser la... Bueno, qué va a ser la mascota de la UJCB. Porque yo no sabía que no tenía mascota. No, no tenía. Pero ahora sí ya sé. Y vamos a tener la presentación de la mascota de la UJCB en este podcast, El Chouser. Así que, chiquis, gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Gracias a todos los alumnos. Gracias a todos los que nos invitaron acá. De verdad, muy contento. Gracias a Rilas, que nos ayudó con los premios. Y todos nuestros patrocinadores, chiquis. Esto fue El Chousero. Soy el Chousero.